hola hola chicas qué tal cómo están bienvenidas a este canal ponte fashion bueno pues en esta ocasión les traigo estas bonitas ideas para lo que son sus uñas acrílico o para poder realizar algunos diseños de uñas en tus propias uñas naturales así que espero que les gusten y en esta ocasión les traigo diseños de uñas en colores no diferentes tonalidades colores pero todos vienen de esta gama que son colores no o colores neutros la verdad es que me encanta este tipo de colores primera porque son muy bonitos estos colores los podemos combinar con diferentes pues materiales podemos combinarlas por ejemplo con colores un poco más fuertes colores claritos dependiendo de la temporada del año es como se van combinando pues los colores nude y me encanta muchísimo porque estos colores los podemos utilizar durante todo el año todo el año ya sea en temporada de primavera de verano de otoño de invierno así que no pueden faltar estos bonitos diseños en nuestro canal recuerden que este canal está dedicado a lo que es la moda la tendencia subimos contenido de diseños de uñas de atuendos de ideas para combinar lo que es tu ropa así que si te gusta este contenido pues los invito a todos ustedes a que se queden con nosotros disfrutando de estos bonitos diseños de uñas en colores nude déjenme saber en los comentarios que les parecieron estas combinaciones hay diseños que no tienen nada de decoración pero pues cuando sabemos elegir los colores perfectos pues sabemos que nuestros diseños lucen muy bonitos y elegantes pues en lo personal a mí me gustaron muchísimo muchísimo estos diseños por eso es de que decidí realizar esta recopilación de diseños de uñas y pues para las personitas que les gusta que sus uñas brillen aquí tenemos muchos diseños de uñas con ese estilo también tenemos diseños de uñas para las personitas que les gusta que sus uñas sean pues discretas sencillas pero muy elegantes así que quédense con nosotros sigan disfrutando y nos escuchamos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Subimos videos nuevos pues todas las semanas así que quédate con nosotros, suscríbete encontrará los mejores videos de moda y de tendencia. Hmm...